Básicamente lo más importante a comunicar es que hoy estamos realizando una charla informativa sobre los cursos de autoconocimiento que empiezan este sábado a las 9 de la mañana en la Municipalidad, en el Salón de Actos de la Municipalidad. Y a la mañana, a las 9 horas, va a haber una charla, para el que no se enteró de esta y todavía quiere ir, ahí mismo a donde pueden asistir con ropa cómoda para realizar la actividad. Y si les gusta la actividad, ya se inscriben y se pueden quedar. El curso de autoconocimiento es de 9 a 17 horas, está orientado a todo público, o sea, no se necesitan conocimientos previos ni ningún estado físico especial, simplemente las ganas de aprender y de querer mejorar la calidad de vida. ¿Cómo ha surgido este encuentro aquí en Necochea? Básicamente en ámbitos del Salón de Actos del Municipio, ¿quiénes pueden participar? ¿Hay algún requisito? No, no se necesita ningún requisito en esta oportunidad, la razón por la cual lo estamos haciendo en el municipio, es porque recientemente hicimos un convenio con la Municipalidad, con la cual logramos conseguir que haya 30 becas para que puedan, docentes de nuestra ciudad, de todo el distrito de Necochea, que puedan acceder a ese curso de manera gratuita, que va a constar de un sábado al mes, que empieza ahora, y luego todos los miércoles 20-30 como la clase que estamos teniendo hoy. ¿Y expectativas para el sábado y para lo que resta en el marco de estas capacitaciones? Bueno, ya hay muchos inscriptos, no solo por esta cuestión del convenio, sino que este año ya es la promoción número 12 de la escuela que se está teniendo. La escuela está en Necochea hace ya 12 años y desde Necochea se ha ramificado a todo el país. Nuestra escuela tiene más de 70 centros a lo largo de 10 provincias, entonces ya venimos trabajando hace mucho y ya la gente, bueno, acá como ves, están acompañándonos un público numeroso que le interesa adquirir estas herramientas y también tenemos profesores que ya han venido y que son de otras corrientes y que vienen a aprender. Y en este caso lo novedoso es que dentro del programa vamos a incluir muchas técnicas que les sirvan a los docentes para usar en el ámbito de las escuelas. Bien, para mayor información, mayores detalles, algún teléfono, los interesados cómo pueden contactarse con ustedes, la gente de Necochea, que qué, en la región de influencia que nos ve. Por supuesto, les vamos a dar un celular que es el 15654811. 15654811, ahí nos escriben y bueno, este sábado iniciamos y pueden ir directamente también a las 9 de la mañana al Salón de Actos.